¿Qué es la jornada de Río Negro? Donde tuvimos un fuertísimo aval de todos los renegrinos, nos gusta decir, tuvimos miles de votos de confianza, votos genuinos, donde no hubo ningún tipo de práctica de esas lamentables que vemos y que hemos visto como en todas las campañas, esas prácticas clientelistas, cero clientelismo, así que ha sentado y confirmado la base de una alianza que sin duda va a seguir creciendo en esta provincia, hay ya un equipo enorme a lo largo y ancho de esta provincia que sin duda después de este resultado nos posiciona pensando en un futuro cercano de acá a cuatro años donde, si Dios lo permite, vamos a ser gobierno. Y hoy como importante transformar la legislatura provincial que deje de ser una escribanía y vaya a ser una genuina legislatura donde hoy tenemos un diputado nacional y a partir de ayer son 14 diputados provinciales, disculpadme que lo que dije nacional, que van a representar a los renegrinos para que haya ese verdadero diálogo, consenso y debate constructivo en la legislatura renegrina. ¿Por qué cree que no llegó, que faltó para hoy ser gobernador? Mirá, en vez de mirar la mitad del vaso vacío, vemos la mitad del vaso lleno. Bueno, hace dos años prácticamente no insistíamos en la provincia como alianza, competimos contra una maquinaria electoral fenomenal, la vimos desplegándose como el ante año pasado cuando fui candidato a diputado nacional, donde esta práctica clientelista, bueno, todas estas cuestiones, por ejemplo, del sistema arcaico de votación, con este tipo de boletas que permite todo tipo de vulnerabilidad al momento de condicionar votos, ¿no? Voto calecita, ayer estuvimos como siempre, ya es costumbre correr reponiendo boletas porque, oh sorpresa, entraba un votante al cuarto oscuro y desaparecía en el paquete de boletas de cambio de negro. La verdad que ese tipo de prácticas, vimos el voto calecita, tráfico que estacionaban acarreando gente, ya sabemos de qué se trata, bueno, todo este tipo de cosas que fueron nuestros competidores y nosotros, en esta posición tremenda que nos da el renidino de ser la segunda fuerza provincial, pero genuina y legítima en cuanto a la... son votos realmente de confianza de la gente, hablan de que tenemos una base hoy que nos va a permitir, no me cabe duda, ¿no? De acá cuatro años poder cumplir este proyecto y este sueño de gobernar esta provincia. Es una práctica, suele darse a veces el segundo llama al ganador, ¿lo llamó a Beretilnek? Mira, la verdad que no he tenido la oportunidad, anoche terminamos muy tarde el recuento y la verdad que es interesante poder ver este contraste entre lo que pasó en Neuquén Capital, con boleta única electrónica que en menos de dos horas estaba el 100% del resultado y nosotros que hasta el día de hoy todavía no computamos el 100% de las mesas. Fue muy lento el escrutinio, de entrada hubo una paridad ahí donde había muy poquita diferencia que después se fue ampliando y la verdad que terminamos tan tarde que no he tenido la oportunidad de darle un mensaje al senador Beretilnek por este, digamos, este resultado que tuvo la elección de ayer.